Bueno, por mi parte no he tenido esa sensación, ni en los trabajos, ni en forma social, en las calles o algo, no ha tenido caso, pero en algún momento sí ha habido algunas personas que han sentido eso. Gracias a Dios, a mí no me ha tenido pasados. Gracias. 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 Lo que más se siente es la familia y la costumbre está allá, pero gracias a Dios aquí todo es bastante asequible y uno se adapta bastante bien a lo que es Galicia. Sí. ¿Tenéis problemas vuestros hijos en los colegios vigueses? Gracias. Gracias a Dios los niños que tenemos con nosotros se han adaptado bastante bien y no han tenido ningún problema con la adaptación en los colegios. Y con relación a la lengua, aquí en Galicia solamente hablemos en gallego, ¿cómo lo ve? Con relación a la lengua. El castellano lo llevan bien porque allá se usa para todo el castellano. Ya al comenzar a llorar lo que es el idioma gallego, ya ahí sí les cuesta un poco más. Yo, para mí, es la primera vez que veo esto, me parece muy bien la iniciativa que se está dando. Muy bonito. Lo hice en California. Dibujé a un compañero... Paraguayo. ...americano paraguayo. Grisa, amigo mío. Y bien, este, se siente un poco raro hacer dibujar a... es ver y otra cosa es hacerlo. Es muy diferente. Sí. Claro, pero ahí también puede haber la convivencia, ¿no? La convivencia de todos. Conocernos, sentirnos. ¿Qué dirían de un inmigrante a los vigueses? Que vieran las costumbres de nosotros, que traten de asimilar siempre como son nuestras costumbres y tratar de adaptarnos unos a otros para que sea mucho mejor la convivencia entre todos. ¿Qué dice usted, ejemplo? Claro, yo diría lo mismo. Sería la adaptación que tendríamos, ya que nosotros adoptamos a ellos, que ellos también, claro, yo digo, en 100% no lo van a poder hacer, pero ni siquiera asimilar un poco nuestras vivencias y todo. Sí. Con relación al trabajo, ¿qué futuro ve de trabajo aquí en España ahora mismo? Sí. Sí. Con relación al trabajo, para mí, yo veo que sí hay un más accesible de trabajo acá, porque las plazas de las plazas de un trabajo son variadas y tenemos muchas expectativas de trabajo. Yo, por ejemplo, particularmente tengo posibilidad de trabajar y no me quejo en esa relación. Y para finalizar, ¿os habéis sentido discriminados? ¿Sentís que Galicia es racista? Bueno, por mi parte no he tenido esa sensación. Ni en los trabajos, ni en forma social, en las calles o algo, no he tenido caso, pero en algún momento sí ha habido algunas personas que han sentido eso. Gracias a Dios, a nosotros también, no me ha tenido pasado eso. ¿Tenéis miedo que ocurra aquí en España lo que está ocurriendo en Italia? Claro, el temor siempre está, porque estamos en un país ajena nuestro y no sabemos cómo pueden reaccionar las demás personas. No, no, no pueden entender, pero el resto es el temático frontera, el de que nos... Muy bien, me parece una iniciativa interesante, lo vivimos ahí, ¿no? Nos pintamos y uno siente como la energía, ¿no? Cuando uno pasa el lápiz, sientes el acercamiento, ¿no? Que necesitamos los seres humanos, ¿no? Entonces yo siento, ¿no? Cuando uno pinta a alguien, bueno, le sientes la energía y lo vas delineando un poco, ¿no? Bueno, no soy un buen pintor, ¿no? De verdad que es mi vida, pero sí, es un acercamiento. O sea, que en ese momento estamos muy cerca, nos separa una pequeña, ¿sabes? Un pequeño plástico, pero estamos cerca y creo que el contacto con los seres humanos es lo que más me gusta de esto, ¿no? ¿Te está asustando lo que está pasando en Italia con los inmigrantes? ¿Crees que puede haber un efecto boomerang? Bueno, yo considero que, oye, que eso no se debe hacer, porque el mundo entero también recibió muchos italianos en su época cuando las cosas estaban muy difíciles aquí en Europa y yo creo que siempre los acercaron y no le hicieron este tipo de tratos, ¿no? O sea, simplemente me refiero más que todo a Venezuela, a los venezolanos, porque siempre recibimos a esa gente con los brazos abiertos, ¿no? Entonces yo considero que todo tiene una normativa en la vida, ¿verdad? Pero todo lo que estamos en la normativa, pues, se debe recibir también a la gente. Y creo que no hay efecto boomerang, sobre todo en España, porque creo que nosotros tenemos una buena sensibilidad, ¿no?, del pueblo español hacia nosotros los inmigrantes. Y la última, tú como presidente, ¿qué proyectos tienes? ¿Cuáles son tus iniciativas? ¿Cuáles son los proyectos de la Asociación de Venezolanos aquí en Vigo? Bueno, nosotros venimos desarrollando bastante proyectos, bueno, los que podemos, ¿no?, porque lamentablemente todos sabemos, como todos sabemos, tenemos asociaciones sin fines de lucro que, bueno, que las hacemos con el esfuerzo de cada uno de los venezolanos que estamos presentes, y bueno, tratamos de hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Bueno, hoy hemos traído algunos artistas importantes para desarrollar un poco el tema cultural, para que la gente esté un poco cerca de la cultura que normalmente tenemos. Hacemos nuestras fiestas religiosas, para darle un poco de sentimiento religioso a esto también, de que la gente se recuerde un poco de sus fiestas religiosas o patronales, y hacemos fiestas para niños, y tratamos de mantenernos un poco dentro de nuestra pequeña cultura, y ya de españoles, de gallegos que se integran, y cuando lleva algunos niñitos gallegos y les enseñan nuestras piñatas en la fiesta infantil, se quedan muy asombrados, ¿no?, al ver esa cultura un poco diferente, y les gusta, o sea que tenemos cosas que a ellos les gustan, igual que a nosotros nos gustan, ¿no? Y seguimos haciendo muchas actividades que nos unan un poco, y que todas aquellas personas que quieran ver o sentir un poco la cultura venezolana, también en la parte deportiva, se está haciendo mucho con los halcones de Vigo, que son calesones, se está moviendo muy bien el equipo de halcones de Vigo, su parte directiva, y ya mucha gente ya conoce el béisbol, y bueno, así hemos ido poco a poco integrándonos un poco, y compartiendo todas estas cosas y todas estas oportunidades en Vigo, que es donde vivimos, sé que en otras partes lo hay también, pero bueno, hablamos de Vigo, y nos sentimos contentos de estar aquí compartiendo esas cosas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. En este momento también se encuentra, representa, a ver, Cristian, Cristian González, es el hijo del presidente de la Asociación de Paraguayos aquí en Vigo. Bueno, en Galicia, ¿qué tal te ha ido y qué tal te va en tu colegio? ¿Te has integrado? ¿Cómo encuentras la diferencia entre la educación de tu país y la educación de aquí, de Galicia, en las escuelas? Bueno, en los primeros momentos, en los primeros meses que llegué, fue un poco difícil, pero al pasar el tiempo, tú te vas adaptando, debido a que te ponen profesores extraescolares, así y tal, de apoyo, para salir adelante. Y una vez que sales adelante, sales adelante, como los sudamericanos no gusta el estudio, ya pasa sobre ellos también. Y después, en cuanto a estar con ellos, compartir con ellos, también los primeros meses son difíciles. La convivencia. La convivencia. La convivencia. Porque no te conocen y piensan que por ser sudamericano te discriminan un poco, pero al final de todo, cuando te llevas bien ya con ellos, ya no dejan de... Eres uno más. Eres uno más de ellos, y siempre están allí encima tuyo, porque, no sé, tú le demuestras más amistad, cariño y tal, pero... Y ya no te dejan de paz. Y al final, salimos adelante. Salimos adelante. Tu madre participa en las asociaciones de padres, te ayuda, ¿tu madre le ha costado más que a ti? No. Al principio, mi madre va por todas, siempre. Por ejemplo, yo cuando llegué, le dije yo, yo tengo miedo de ir al colegio. No, tú ven, tú ven. Mi madre, como se atreve a todo, se fue al colegio un día, me dijo que era estudiante. Y le dice, ¿qué necesito? Y trae el pasaporte, ya, bim, bim, boom, y ya te pones a estudiar. Entonces, fue muy rápido. Mi madre se atreve a todo. Y aparte que, por cada compañero que tenía, siempre invitaba a la madre o al padre, así a comer a casa, la comida típica de nuestro país, para ver cómo éramos nosotros, para saber, para... Para que desconozcan cómo es. No. ¿Qué colegio vas? Estoy, estaba, estuve dos años en el San José de Cluny, Sí. Terminé la ESO y, como... Fui haciendo un ciclo medio ahora, de... de impresión en artes gráficas, en el... en el palestrador que ya no pasa. Estoy haciendo un ciclo medio y, por suerte, me va todo bien. ¿Hace cuánto tiempo vives aquí en vivo? Yo llevo cuatro años y medio aquí en vivo. ¿Y viniste con toda tu familia? En principio vino mi madre. Mi madre llevaba un año y luego le trajo a mi padre. Mi padre, al venir mi padre, nosotros nos quedamos allí, solos. Yo, mi hermana, y estábamos viviendo con mi abuela. Con mi abuela. Y después mi abuela ya no podía, porque era mucha preocupación, ¿no? Sí. Mi madre también se preocupaba mucho. Y al paso de seis meses que viniese mi padre aquí, los trajo a nosotros. Vinimos, yo y mi hermana, solos. ¿En el avión? En el avión. Eso fue una aventura más que nunca me olvidé. Y hace cuatro años. Ajá. Y... ¿Tienes problemas raciales aquí en vivo? Creo que tuve una vez, una vez en el colegio, jugando al fútbol, jugando al fútbol, me dicen... Eh... Yo le doy una patada al balón y coge y me dice el otro, me dice... Eh... Pero tú, puto gordo inmigrante de mierda. Ah, que lo dijo de completo, ¿no? Sí. Me dice así, ¿no? Y cojo yo. Y voy y le digo... Eh... ¿Qué me llamas? Lo de gordo no me interesa, pero lo de inmigrante... Eh... Yo tengo una. Y luego estamos jugando y me vuelve a decir, cojo yo y le suelto una. Y desde esa vez ya no tuve ningún problema. Es que hay que hacerse respetar. Exacto. Claro. Pues nada. Eh... ¿Qué es lo que esperas, este... En un futuro? Que... Eh... Seguir viviendo aquí en Galicia, regresar a tu país. ¿Cuáles son tus perspectivas, tu futuro? Bueno, mi futuro es... Que cam... En principio que cambie mi país. El gobierno, como hace mil elecciones, cambio de gobierno. A ver qué hace. Yo quiero que acabe la inseguridad de mi país. Así... Volver con mis amigos de antes. Pero también voy a echar de menos eso. Como ya estoy acostumbrado. Pero... Es lo que hay. Allí están todos mis parientes. Y también me alegra. Ahí y me alegra aquí. No sé. Yo también quiero irme a mi país. Quiero volver. Pero si es por mí... No sé. Es que no... No tengo... ¿Qué le dirías a los vigueses de nosotros? Los inmigrantes. Que... Que... Que los inmigrantes somos... Es que... Todos... Todos somos seres humanos. Y como nosotros... Le acogimos a ellos cuando fueron para Sudamérica. Que también traten de acogernos a nosotros. Que somos todos iguales. Que no sean... Porque... No porque... Porque somos... Eh... De... Sudamericanos. Somos distintos. Somos todos iguales. Tenemos... Todos somos iguales. Gracias Cristian. Eh... Si... Si... Vale. Ya está. 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 Ya está.